Duele mucho decir adiós. Hasta luego, Feria. Hasta luego, doctor. Chao. ¿Cuándo vas a soportar a tu hija, hermana? Espero, para sepultar a la madre y a la hija juntas. Tal vez la criatura se salve. Las horas han pasado y aún vive. Va a morir. ¿Cómo lo sabe? Ni el médico que estudió en los libros intentó salvarla. Bastante largo ha sido su aliento. Morirá mañana. No debes reprocharme, Alfonso. Lleva el niño al circo, a la carpa de las fieras, y esa fue la causa de mi demora. Pues debiste llevarlo otro día y estar aquí a la hora en que Ernesto partió. Pero es que Ignacito se encaprichó y tú sabes que si lo contradigo se enferma. Además, para el marido de tu hija, yo no era santo de su devoción. Apaga el televisor, por favor. Ay, Alfonso, pero que tiene de malo, pero... Entonces, interrumpimos nuestra transmisión para un extra de última hora de El Observador. Se nos reporta que el avión de pasajeros que normalmente hace su ruta hacia Caracas, con el número de vuelo 352, sufrió un accidente y cayó a tierra. Hasta el momento, se ignora el número de víctimas. Cuadrillas de rescate han salido para el lugar del desastre. No se aparten de nuestra sintonía, que le seguiremos informando. Dios mío. Es el avión. En ese avión iba Ernesto. ¿Estabas viendo los progresos de Randú? Qué buen curso que tiene tu hijo para lanzar los cuñales, hermano. Va a ser famoso algún día y va a ganar muchos barnés. Así lo espero, hermana. Échame una mano, anda. Vamos. ¡Qué horror! Es el avión. El avión donde iba Ernesto. ¿Estás seguro? Esa es la única línea local que hace los vuelos a diario a la capital. No hay posibilidad de error. Tú lo viste. El avión cayó a tierra y partidas de ese momento han ido hacia el lugar. Bueno, dieron muy pocos datos, querido. En realidad, el primer boletín no se conocen bien los detalles. No. Aún no se sabe el número de víctimas. Quizás se salvó. Si se precipitó a tierra, no debemos tener muchas esperanzas. En esa clase de accidentes casi nunca hay sobrevivientes. Dios mío, no puedo pensarlo. No puedo creer que Ernesto también haya muerto. Y en esta forma. Pero bueno, trata de informarte. ¿Pero cómo? Llama a la capital. ¿Pero cómo voy a averiguarlo? Llama a la línea de aviación. Di que eres familia de uno de los pasajeros. Ellos, lógicamente, tienen que estar mejor informados. Sí, es cierto. Pero bueno, Alfonso, llama. No te quedes ahí paralizado. Es que no es para menos. Se trata de algo imprevisto, terrible. Hace unas horas se despidió de mí. Me dijo que... Llama de una vez, por favor. Sí, debo saber. Señorita, habla Alfonso Barocha. Necesito una comunicación urgentemente para la capital. Se trata del accidente del avión. Mi yerno iba en el vuelo, ¿entiendes? Ernesto Rangel. El doctor Rangel. Tía. Tía. Tía, doctor Rangel. ¿Qué pasó? Ay, el doctor Rangel, qué desgracia. Qué desgracia. Pero habla, mía. Por Dios, habla. En el avión donde viajaba se cayó. Se cayó. No. Sí. No. Lo dijeron por la televisión. Ahora, cuando yo fui a llevar el café, él estaba hablando para la capital. Entonces estaba diciendo que quería que le pusieran con la compañía de aviación porque quería saber si alguien se había salvado. Él está esperando, no está esperando. Y yo, yo, yo lo vi cuando estaba hablando por teléfono. Entonces yo, yo me saqué para dar el café. Y entonces... Pero, ¿y qué dijeron? ¿Qué dijeron por fin? Que lo iba, que lo iba a, lo iban a llamar. Y que entonces, que le esperaba, ¿no? Entonces, que cuando lo iba a esperar, pues, esperaba, ¿no? ¿Y por qué no te quedaste tú ahí para oír? Porque yo no pude, tía. Yo no pude, tía. No pude aguantar más. Porque yo me iba a poner a llorar y estaba la señora Herminia, tía. No llores. Tía. No llores. No llores. Ay, gracias, tía. Ay, tristeza. No llores, mi amor, no llores. Vamos a esperar a ver qué se sabe. No llores, no llores. Tía. Y bueno, él lo está esperando. Él lo está esperando. Y va a llamarlo a alguien. Lo va a llamar. Lo están esperando, sí. Entonces, no hay dudas. No, 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 gracias. Yo iré personalmente a hacerme cargo. Gracias. Está entre las víctimas. ¿Identificaron el cadáver? Sí. Encontraron en su cuerpo los documentos. El avión no se incendió. Hay varios heridos. Los demás, todos murieron. Algunos en el accidente, otros después. Ernesto murió instantáneamente. Dios mío. Andreina se lo llevó con él. Ella deseaba que hicieran un viaje lejos. Y él le preguntó a dónde quería ir. Y ella le contestó. No importa. Donde quiera que tú estés, sería el cielo. Tengo que ir a hacerme cargo de los restos. Hacer la dirigencia del caso. Prepárame ropa. Tengo que salir cuanto antes. Sí, querida. Aquí hay que hacer una limpieza general. Una limpieza compleja. Una limpieza compleja. Ay, pobrecita la señorita Angelina. Tenía tantos días que no salía de su habitación. Que yo solo hacía lo indispensable para no molestarla mucho. Así es mejor. Para que entre el aire y el sol, mi hija. Esas cortinas habrá que cambiar. Ofelia. ¿Y qué hace viendo la niña? Ayúdame. ¿Qué estaba pensando? Que se ha quedado huérfana. Huérfana de padre y madre. Pobrecita. Sí, mi amor. Pobrecita. Y lo que más lástima da, es lo que le espera. Tremenda abuelastra que va a tener. Abuelastra. ¿Se dice así? Bueno. Como se dice. Es que la señora Herminia solo ve por los ojos de su hijo Ignacito. Y ni siquiera se preocupa, ni mucho ni poco, por el otro. Que es tan hijo suyo como este. Y al que tiene metido de pat y cabeza en un colegio bien lejos de aquí. Ella debería quedarlo los dos por igual, ¿verdad? Pero no. Del otro ni siquiera se acuerda. En cambio, Ignacito, si pajarito volando quiere, pajarito tiene. Por eso será que ese niño está hecho la mata y la mala crianza. Mira, mi amor. Si esa señora es tan dura de sentimiento, que apartó a su propio hijo de sí. Para evitar que el mimado de su corazón se sintiera celoso. ¿Qué no será con este pobre niñita? Dios mío. Pensará que viene a quitarle el puesto a su hijo Ignacito. Y ya verás, ya verás que le va a ser la vida imposible. Yo la defenderé. ¿Y tú te enfrentarías a la señora Herminia? Es la hija de Andreina. Y el señor Alfonso la querrá más que a nada en el mundo. Y yo sé que si ocurriera algo, él me va a dar su apoyo. Bueno, sí. Eso sí, mi amor. Además, yo se lo prometí a su papá. Cuando él se iba, tía, él me dijo, Ofelia, cuida mucho a mi hija, ¿no? Entonces yo le dije, sí, doctor, no se preocupe que yo me voy a encargar de ella. ¿Quién iba a decir que iba a ser la última vez que iba a hablar con él? Ay, mi amor, y él pensaba regresar en dos años. Ajá. ¿Y ahora? No volverá nunca.